Estoy muy contenta de que el ICCS haya venido hasta acá, hasta las oficinas de Banco GIT, a brindarnos todos estos servicios que son de mucha ayuda, ya que muchas veces nosotros no podemos ir hasta allá. Y yo acabo de hacerme, colocarme la vacuna de neumococo, la prueba de glucosa, psicología, terapia. Para mí es un privilegio poder estar aquí, poder estar haciendo actividad por primera vez. Siempre he pensado y siempre he considerado que Donar Sangre es un acto de solaridad, poder ser parte de este programa, de este proyecto, de poder participar. Me ha motivado bastante el poder Donar Sangre por primera vez, debido a que siempre lo he visto desde fuera y la verdad nunca había tenido la oportunidad de poder Donar Sangre. Pues gracias al ICCS, pues esta es la primera vez en que yo voy a Donar Sangre y me siento muy agradecido con ellos por el apoyo. Esto es de gran valor, dado que los pacientes tienen la oportunidad de resolver dudas y a través del Seguro Social estamos en multidisciplinas en el Banco GIT del día de hoy. Así que son invitados a las empresas a participar con el Seguro Social a través de Medicina Preventiva y Clínica de Empresa en su localidad. Cada donador voluntario salva tres vidas con cada unidad que nosotros recolectamos. Cada una de estas unidades va a ser dirigida a nuestros pacientes, que obviamente tenemos pacientes que tienen cáncer, leucemias.